Música Llegar al hotel es enseguida despertar, estar abierto. La naturaleza nos acompaña y aquí la sentimos tan presente y uno viene aquí de un modo no invasivo, viene a ser parte. El agua es fundamental, el agua es todo. Estar con una presencia tan importante y sentir una conexión muy especial. Las cataratas conocidas en todo el mundo, estar en un paraíso pero en el medio de la selva y que respete tanto la naturaleza, es único. Música